Música Hoy en Tecnociencia 3D vamos a poner foco en la carrera Ingeniería Electrónica que tiene como objetivo la formación ética, científica, técnica y profesional de la disciplina. Y dentro de las actividades que realizamos en la escuela es la organización de los planes de estudio de la carrera. Se va a centrar en el alumno, es decir, hacer hincapié en lo práctico y en que el estudiante aprenda a realizar las cosas, no solo se lleven los conocimientos, que eso sigue como estaba. Por otra parte, la carrera tiene que es un beneficio de haber cumplido con determinados estándares de acreditación en la posibilidad de que nuestros estudiantes realicen intercambios con distintos países. Hay sistemas como el programa Marca, en que nuestros estudiantes hacen intercambios con países de Mercosur, con otras universidades acreditadas y a su vez vienen estudiantes de las otras universidades hacia acá. Eso tiene varios beneficios. Uno, la experiencia personal para la persona que sale, que es realmente único. El poder aprender, el vivir en otro lugar. A su vez, para esto hay un programa nacional que apunta directamente a esto, el Sistema Nacional de Reconocimiento Académico. Entonces, los estudiantes pueden cursar trayectos, conjuntos de materias del mismo área de conocimiento en otra universidad, que, aparte de la experiencia, está bueno en que se puede aprovechar el distinto perfil que da otra carrera a la misma área temática. La facultad, en general, tiene convenios de doble titulación con universidades europeas, donde los alumnos o los estudiantes cursan parte de su carrera en el extranjero y, de esta manera, obtienen la doble titulación, como es el caso de Italia y de Francia. En particular, en el área de docente, lo que le toca como actividad al departamento es la coordinación de los cargos que van a recibir los distintos docentes para poder dar clases en las distintas materias. En el área de investigación, le damos apoyo a aquellos docentes que, además, tienen una tarea de investigador y que presentan proyectos en los distintos sistemas formales de investigación a nivel provincial, nacional e internacional. Y, por último, en el área de vinculación tecnológica, área que se ha incrementado la actividad en los últimos tiempos, tenemos como actividad principal vincularnos con las empresas de nuestro medio para realizar actividades conjuntas. Es una carrera que está en permanente cambio, en permanente crecimiento y en permanente evolución. De más está decir la importancia que tiene la electrónica en el que hacer humano en nuestros tiempos. Encontramos electrónica hasta en los lugares más remotos del universo. La carrera recibe anualmente un número importante de estudiantes de otros países. Muchos vienen a través del programa Arfitec de Francia. También tenemos estudiantes del programa Marca. La carrera de Ingeniería Electrónica es la única carrera que alcanza una acreditación internacional en esta facultad. Y esto nos permite permanentemente estar enviando a algunos nuestros hacia afuera. Marca es con los países del Mercosur. Y tenemos los convenios con Francia, con Italia. Y tenemos pedidos de al menos uno o dos estudiantes por año para trabajar y estudiar en la Universidad de Colombia Británica. Una universidad de altísima excelencia, lo cual también habla del nivel alcanzado por la carrera. Tuve la oportunidad de hacer un intercambio a Bolivia a través del programa Marca. Mi experiencia en el intercambio fue muy buena. La verdad que a nivel personal, profesional, fue muy enriquecedor. Y ver cómo es nuestra carrera en otro país. Allá en México estudio Ingeniería Mecatrónica. Aquí en Córdoba vengo a cursar materias de Ingeniería Mecánica y Ingeniería Electrónica. Son carreras afines a la mía. Y siento que tienen un buen nivel académico. Siento que puedo aprovechar mucho mi estudia acá. Sobre todo puedo aprender, bueno, puedo tener contacto con nuevas formas de aprendizaje. En nuestra facultad, en la carrera de Ingeniería Electrónica, Computación y Biomédica, tenemos, insertamos desde hace tiempo, la materia Taller y Laboratorio, que se constituye en una tecnología básica. Los alumnos realizan actividades que desafían sus predicciones, sus propias predicciones basadas en sus creencias, de manera tal que si el resultado esperado no es igual al observado, el alumno cambia su posición y su creencia, logrando básicamente un nuevo aprendizaje. Acá estamos viendo, utilizando generadores de frecuencia, estamos viendo una señal alterna sinusoidal representada o caracterizada por su amplitud y frecuencia y puede ser escuchada, puede ser escuchada, utilizando el siguiente elemento. El alumno correlaciona el sistema o lenguaje simbólico, gráfico, inmediatamente lo correlaciona con la realidad, escuchándolo a través de este traductor, que funciona como parlante. En la cátedra de taller y laboratorio, estamos formando futuros ingenieros tecnólogos. Aquí estamos en el laboratorio de RF y microondas, LARFIM, así se denomina. Desde venir a charlar de cuestiones técnicas con los alumnos, solucionarles problemas en sus trabajos prácticos, hasta hacer desarrollos de este tipo o lo que vemos en este rack. Proyectamos enlace a antenas, incluyen en ello todo lo que es las comunicaciones satelitales, todo lo que es comunicaciones digitales. Y al tener una licencia, pueden hacerlo libremente sin ningún temor a cometer alguna infracción. Porque transmitir al mundo, hay ciertas reglas de convivencia que se deben tener en cuenta. La cátedra de proyecto integrador tiene a cargo el último trabajo de características prácticas, teóricas, que está entre un trabajo de grado y como primer trabajo prácticamente como profesional. Es un proyecto que lleva adelante el alumno, guiado por uno o más docentes, tutores, directores y co-directores que le ayudan a poder concretar ese proyecto. Este es mi proyecto integrador de final de carrera. Es un carrito de supermercado pensado para personas con discapacidad motora. Lo hicimos con un compañero, Franco Romero, y se basa en el sensor Kinect. Entonces, de esta forma, la persona va por el super, siguiendo, colocando su mercadería, se acerca al carro, el carro se frena, deja su mercadería y puede continuar la marcha. Básicamente, consiste en la utilización del sensor Kinect, desarrollado por Microsoft y utiliza una placa Arduino para hacer la comunicación entre el sensor y los motores que mueven las ruedas. El sensor utiliza un sistema de seguimiento que se basa en la posición de la persona, toma puntos de la posición del mismo y transforma matemáticamente esos datos en valores de giro, de velocidad de giro de cada rueda. De esta forma, si yo cambio mi posición hacia la izquierda o hacia la derecha, el carro está continuamente siguiendo a la persona. El proyecto integrador que yo desarrollé es un electrostimulador controlado por la computadora, el cual permite el movimiento muscular y cambiar los distintos parámetros para poder controlarlo de forma mejor. Acá se puede apreciar una de las características que podemos variar. Acá es el tiempo de duración, ¿no es cierto?, que va a estimular el músculo, cómo se puede cambiar la duración que va en la rafa de impulsos, ¿no es cierto?, una mal duración o una menor duración. Podemos apreciar la forma de onda. Acá la corriente que le llega, le llegará el músculo, que en este caso está simulado por una resistencia nomás. Por supuesto que cada músculo actúa diferente, así que hay que acomodarlo al usuario, digamos. Y esto fue desarrollado para que en un futuro pueda hacer un mejor control del movimiento muscular. También llevamos todo un proyecto de vinculación con las escuelas secundarias. Tenemos pasantes, vienen y desarrollan sus proyectos de investigación que han sido asignadas en sus respectivos colegios secundarios y vienen y los desarrollan en un ambiente universitario. Y comparten experiencias con los chicos que ya están en la carrera. Y dentro del cursado habitual, digamos, del colegio secundario, en el último año, en el séptimo año, existe un espacio curricular que se llama Formación en el Ámbito de Trabajo. Hemos hecho convenios con la Universidad Nacional, en particular con esta Escuela de Ingeniería. Estamos haciendo pasantías en la UNC, en los laboratorios de informática y electrónica. Y dentro de las actividades que hacemos, en este momento estamos con dos trabajos. Uno es un pequeño robot, el cual lo modificamos. Es un juguete viejo que se reconstruyó y se modificó como seguidor de líneas, por así decir. Y el segundo trabajo que tenemos es para un compañero de nuestro curso, se llama Esteban. Está en silla de ruedas, no puede hablar y no se puede mover. Básicamente mueve un brazo solamente. Hicimos una especie de pulsera inalámbrica, el cual con distintos valores puede abrir una puerta, puede acceder a un televisor, la luz, lo que sea, para facilitarle las cosas que hace. Porque tenemos muchas máquinas para usar que en el colegio no tenemos disponibilidad. Y también hemos hablado con chicos que están por finalizar la carrera y vemos los proyectos que ellos hacen y algunas veces nos cuentan la trayectoria que tuvieron y está buena. Venimos para aprender de los profes que vienen a vernos y de los alumnos que también hacen las cargas acá y ver cómo aplican sus proyectos a la vida y cómo los plantean y cómo los resuelven. Todo lo que nosotros buscamos es aquello que tenga un impacto. Buscamos un impacto económico, buscamos un impacto social, buscamos un impacto innovador, que son cosas que lo tomamos como desafío. Y en ese sentido, lo que hemos visto con el carrito de compras totalmente automatizado sería uno. Hemos hecho rehabilitadores de codo, hemos trabajado sobre el segmento de la discapacidad. ¿Por qué? Porque es una forma también de incluirlos dentro del sistema y que puedan tener una participación como cualquiera de nosotros. Y en lo que se refiere a la parte de integración con otras facultades, estamos trabajando con la Facultad de Ciencias Químicas, donde participamos en un laboratorio donde estamos automatizando algunas cuestiones que tengan que ver con unos tips que son bastante utilizados por ellos. Y con la FAUDI, la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, en lo cual estamos trabajando o incursionando en algún sector que tiene que ver con la energía hidrocinética. Te invitamos a sumarte a las redes sociales de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba. En pantalla estás visualizando las direcciones en las cuales podés ingresar y conocer la actividad que diariamente se realiza en esta casa de altos estudios. La actividad del ingeniero electrónico tiene alcances e incumbencias y es por eso que se forma en diferentes planos y aspectos. Estamos en el Laboratorio de Arimatrónica y Control Dinámico de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Este laboratorio depende directamente de electrónica, de la carrera electrónica y por supuesto lo que van a ver ahora o lo que están viendo son animales prehistóricos hechos robots. Lo que hacemos básicamente son animatrónicos. Los animatrónicos, la animatrónica es una técnica que permite reproducir personajes y animales hechos o robotizados. El Laboratorio de Arimatrónica se ha especializado justamente en el diseño y la construcción de estos animatrónicos y animales robots. Por supuesto con un equipo de trabajo en el cual trabajan paleontólogos primero que son los que nos dan la base del estudio para poder trabajar. Luego trabajan también mecánicos para poder hacer los mecanismos y ponerle los motores adentro del bicho que queremos y también por supuesto programadores que van a programar los cerebros electrónicos y al final por supuesto también los artistas o paleoartistas que son los que le van a dar el toque final a estos animatrónicos para que se parezcan dinosaurios de verdad. Bueno, lo que tenemos acá es una plataforma robótica caminante que lo que permite es simular la caminata de varios animales vivos y otros extintos de modo que a nosotros nos permite saber más o menos cómo se mueve el animal y cómo se movía en el caso de los dinosaurios y poder hacer o poder montar sobre esta misma plataforma varios dinosaurios más o animales vivos. En este caso es cuadrupe. Este, bueno, es un animatrónico que tiene la habilidad de mover obviamente la mandíbula y bueno, obviamente representar el movimiento del habla. El departamento de electrónica es un departamento bastante grande que brinda servicios académicos a otras carreras. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos docentes de materias que son de carreras como ingeniería biomédica o como ingeniería mecánica, mecánica electricista y además le brindamos, además de esos servicios académicos, le brindamos espacios de trabajo como son nuestros laboratorios. Yo soy estudiante de la carrera de ingeniería biomédica. Este es mi trabajo de final de cursado, la tesis. Básicamente se trata de un prototipo que es un muestreador de aire que sirve para medir contaminantes atmosféricos. Está más que nada direccionado a lo que vendría a ser la medición de pesticidas, de plaguicidas, en lo que serían cultivos de vid. En un principio, o sea, como se trata de un prototipo, primero, hasta el momento, lo que hace es determinar la presencia o no de un plaguicida en particular. También te indica las velocidades a las que va a estar trabajando el motor para lograr su optimización, el tiempo que necesita de monitoreo para lograr determinar el plaguicida y bueno, y acá ya te da la orden para que vos directamente lo actives y comience a funcionar. Soy ingeniero biomédico y este fue el proyecto integrador que presenté junto con mi compañero Luciano Massin para nuestro egreso. Básicamente, lo que consiste es un equipo que toma las señales que provienen de los músculos, las señales mioeléctricas, las amplifican, las procesan digitalmente y actúan y hacen funcionar un actuador, en este caso un motor, que las personas que tengan faltante del antebrazo puedan mover a voluntad una prótesis siempre y cuando tengan sanos los músculos bíceps y tríceps. También puede servir para el caso de rehabilitación como por ejemplo una persona que tenga daños nerviosos o musculares y que necesite ayuda para el movimiento de los músculos el actuador puede intervenir y ayudarlo a realizar los movimientos de flexión y extensión que son básicamente los que se efectúan con este ejemplo. Soy parte del laboratorio de comunicaciones digitales. En este laboratorio trabajamos sobre temas que van desde la fibra óptica hasta las comunicaciones satelitales. Esto obviamente no se hace solo, se hace a través de un grupo de investigación. En este laboratorio somos más de 20 personas trabajando en distintas áreas relacionadas a las comunicaciones. Es un laboratorio que tiene ya más de 25 años. También llevamos adelante lo que es la coordinación de las carreras de posgrado lo que es también pensar nuevas ofertas de posgrado desde la Facultad de Ciencias Exactas Físicas Naturales. Algo que hay mucho interés hoy es ver cómo tener una oferta a distancia es decir, que trascienda Córdoba, que pueda llegar en principio a Latinoamérica y al mundo. Se están trabajando en las primeras carreras a distancia. Y por otro lado, bueno, incentivar la investigación. Respecto a la investigación y en particular dentro de mi tarea lo que siempre hemos buscado es vincular la investigación con lo que es la vinculación con el medio. Ya el laboratorio donde yo pertenezco tiene una impronta fuerte siempre de buscar, de trabajar con empresas del medio, en el sector de las comunicaciones. Bueno, otras de las actividades que realizamos en este laboratorio es apoyo a la carrera de posgrado que se dicta en esta Facultad relacionada con las telecomunicaciones. Esta Facultad tiene dos carreras de posgrado que es la especialización en telecomunicaciones y la maestría en telecomunicaciones. En Tecnociencia 3D te ofrecemos la posibilidad de conocer no solamente las actividades que día a día se realizan aquí en la Facultad sino también detalles de todas las carreras de grado y de posgrado de esta Casa de Altos Estudios. A continuación, en Tecnociencia 3D vamos a escuchar la palabra del ingeniero Augusto Herrera quien ha recibido un importante reconocimiento por su labor en la educación preuniversitaria. Como parte de mis actividades por fuera de la universidad soy miembro de IEEE que es el Instituto de Ingenieros en Electricidad y Electrónica. Bueno, el Instituto tiene un board que es el EAB que es el board de actividades educativas y bueno, uno de los programas que tiene el Instituto está muy vinculado o orientado a actividades preuniversitarias. Acá en Córdoba, junto con muchos docentes de la facultad llevamos adelante muchas actividades esto empezó ya en el año 2007 la verdad que fue algo muy, muy lindo. Bueno, como parte de las actividades que hicimos hemos realizado más que nada capacitaciones y visitas a colegios y capacitaciones a los docentes en todo lo que es electrónica, programación y referido a otras actividades que tienen que ver a cómo entender la ingeniería, la matemática, la física pero es de una manera divertida, entretenida o sea, no es del pizarrón sino a través de actividades que se miraban hand-on o sea, para trabajar ahí en el curso y que los chicos hacían y aprendían pero la idea era que aprendan divirtiéndose y armando, haciendo, deshaciendo y no tanto en el pizarrón. Bueno, después del trabajo que hicimos en estos 10 años acá de sección argentina del Instituto tuve el placer, la verdad, de que me hayan nominado a un premio que entrega el Instituto a nivel mundial y bueno, hace un mes atrás me informaron que había sido ganador si bien es un reconocimiento individual hubo muchísima gente que trabajó acá en la facultad muchísimos docentes que me acompañaron y que yo acompañé en las visitas en realidad cuando empezamos ellos eran los más activos después ellos un poco como que dejaron las actividades yo continué y bueno y me toca ahora buscar un premio que en realidad es fruto de un trabajo de mucha gente a lo largo de los años bueno, les agradezco mucho y bueno y espero seguir trabajando en el programa porque es algo que realmente me gusta mucho. Gracias por compartir con nosotros una nueva emisión de Tecnociencia 3D el programa de la Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales que les acerca toda la actividad que se realiza en grado, en posgrado, en docentes, en no docentes en investigación y en extensión. Tecnociencia 3D Gracias por ver el video.